Hoy unamos la voz en una sola voz Es la oportunidad de crecer, de crear y aprender Mi nombre es Fabio Arboleda, Satélite Satélite se presenta como banda en el 2009 y como proyecto individual nace en el 2007 Satélite toca Afrobeat, ¿qué es el Afrobeat? Son ritmos colombianos y latinos mezclados con dancehall un poco de salsa, es un grupo latino básicamente Esta es nuestra segunda presentación en el altavoz internacional Nuestra primera presentación fue en el 2009 Ahorita nos presentamos este año en la categoría alternativa entonces estuvimos compartiendo tarima con música electrónica super beatsera y con los que se consideran que no están en ningún género en especial entonces ahí hubo otras bandas que hacen ritmos latinos y nos presentamos en el parque del poblado más o menos a las 10 de la noche y bajo la lluvia fue un baile de principio a fin con el público Estar en el altavoz es muy chévere, es rico porque básicamente se traduce al festival del pueblo es como el festival que toda la gente que le gusta la movida alternativa espera durante el año y es un reencuentro con un público que es muy cálido y que público que a veces no puede ir a otros lugares de la ciudad allá nos vamos a encontrar entonces es como el encuentro personal con el público que esta vez tenemos como reto que la gente se ría mucho más que en el concierto anterior y bailen bastante pero riéndose queremos que al toque de altavoz la gente llegue temprano y que no lo dejen para última hora que la gente llegue y se prepare desde por la mañana salgan temprano desde el sábado y lleguen pues como con las pilas puestas y vamos a lograr consolidar los afro ritmos dentro de un festival urbano esa es como la principal motivación